Bueno, trasladró un bufón, además de gordo hinchado, bueno, tantas cosas que se le puede decir a esos señores cuando son infieles, sucios, miserables, maltratadores, ay, pero eso sí, cuidadito que una mujer les vaya a poner un cuerno porque es que eso es, esa es la ofensa más grande para un señor como estos. Este señor le hizo una cosa horrible a ella, la contagió, sí, la contagió de una enfermedad de transmisión sexual, y resulta que le puso mil cuernos y ella pues se lo ha pasado, no es que lo haya perdonado, no, se lo ha dejado pasar, por lo que siempre dejamos pasar esas cosas y miren ella lo que está recibiendo de él ahora, cómo la está controlando, atención a esta historia porque te puede interesar y me gustaría mucho que le habláramos a ella y le diéramos esa fuerza para que salga de ahí, pero ya en bombas, casada a 10 años con este señor y estoy pasando por un momento difícil y te quiero pedir ayuda. Yo estaba muy jovencita cuando me fui de la casa, llevábamos apenas viviendo dos años y me fui infiel, y debido a esa infidelidad me contagió una enfermedad muy, muy, muy grave, así lo dice ella, muy, muy, muy grave, de transmisión sexual. Yo estaba muy jovencita y no sabía, además como estaba tan enamorada decidí seguir con él, pero siempre fue creciendo en mí este rencor por lo que me había hecho, no encontraba otra solución más que seguir con él, el tiempo pasó, tuve mi primer hijo que ahora tiene 8 años y luego tuve otro bebé que ya tiene 2 años, él y su familia son bebedores y parranderos, yo nunca bebía, pero terminé casi haciendo lo mismo que él, todo por el despecho y el dolor en el corazón de lo que me había hecho. El tiempo pasó y él siguió en las mismas y volvió a cometer otra falla, me volvió a hacer lo mismo con otras dos personas y yo me enteré, pero nunca le dije nada. Pasó el tiempo y el año pasado empecé a hablarme con un chico que me trataba muy bien, me hablaba mucho, me respetaba, una cosa llevó a la otra, nos conocimos y mantuvimos una relación y mi esposo se enteró. Nos separamos unos días, se fue de la casa, pero en su trabajo todo el mundo se enteró de lo que yo había hecho, me trataron muy mal y delante de todo el mundo quedé como la peor mujer, pero aún seguimos supuestamente, ¿por qué creen que siguen? ¿por qué? ¿por qué creen? Cuéntenme ahí, por lo que casi todo el mundo sigue con esas parejas, ¿por qué? Por los niños. Y estábamos tratando de llevar una relación sana, pero no ha sido así. En ese momento tengo un trabajo donde me relaciono con muchas personas que me buscan para entrar en el negocio, me dicen que les explique cómo funciona, les interesa y pues debido a eso él se llena de celos, porque los hombres me hablan y yo respondo amablemente. No le gusta que me ponga cierta ropa, como camisas escotadas o shorts, o shorts, dice ella. Tengo que andar vestida con camisas decentes, según él, manga larga y pantalones. ¡Ay, sí, ropa decente, así decente como él! Entonces viene presentándose más problemas a raíz de todo esto y ya yo no sé qué hacer, porque yo quisiera dejar todo esto atrás, pero por mi situación económica ahora no es muy buena y pues por eso no lo puedo hacer. Yo estudio en la universidad de noche, entonces esto implica muchos gastos y pues serían dos hijos. Cuando él se enteró de la situación con el muchacho, me demandó por infidelidad y me hizo un escándalo tremendo para que todo el mundo se enterara. Ahora la verdad no sé qué hacer ni qué dirección tomar y por eso necesito ayuda. Yo pregunto una cosa, ¿se demanda por infidelidad? Yo no entiendo esto. No sé si en algún país, bueno, es que como yo no, o sea, a mí las veces que me han sido infiel yo nunca he demandado, pero ¿eso existe? ¿Demandar a alguien por infidelidad? Bueno, en fin. Y yo sé que es más fácil decir las cosas que hacerlas, pero voy por partes y voy al grano. Porque lo vemos clarísimo, yo lo veo muy claro y seguramente tú también, y es normal que quien lo está viviendo no encuentre la salida tan clara. Lo primero, ese señor le pegó una enfermedad a ella porque fue infiel a los dos años de haberse ido a vivir juntos. Que se sepa, porque una cosa es que haya sido infiel, otra cosa es que lo hayamos descubierto. Pero este tipo es un infiel, es un maltratador, porque la infidelidad vaya y venga, pero es un maltratador, es un controlador. Entonces, cuando él dice, o cuando ella cuenta, que él le contó a todo el mundo lo que ella había hecho, es que él también lo hizo, no quiere decir que porque él lo hizo ella lo vaya a hacer. Pero aquí hay maltrato, hay maltrato psicológico, porque él aún sabiendo que también ha sido infiel, salió a acabar con ella, a ponerla ya en una situación de los ojos de todo el mundo, como una persona infiel, como una persona desleal y resulta que él está haciendo lo mismo o ha hecho lo mismo. Entonces aquí no se trata de, ah, pero como él fue infiel, pues yo también. No, yo sé que ella no lo hizo por eso, pero lo que él está haciendo sí es maltrato psicológico hacia ella. Ojo con eso. Ahora, ¿por qué nos dejamos manipular de esta manera? Porque ella es una persona maltratada desde siempre. Es una persona que se fue muy jovencita de su casa, que lleva 10 años con el mismo tipo, que seguramente habrá sido el hombre de su vida, no lo sé. Entonces se suman varias cosas. Estaba jovencita, se fue de la casa por él, ha sido su marido por 10 años, tienen dos hijos. Todo esto pesa mucho, pero hay que empezar a soltar, a soltar y a buscar ayuda. Y la ayuda es hacer terapia, no necesariamente con un terapeuta, yo sé que no es fácil, pero sí desde la casa empezar a escribir, por ejemplo, o a leer eso que escribiste. ¿Por qué te quedas al lado de un señor que te manipula con una cosa que él ha hecho en repetidas ocasiones? Y con consecuencias muy graves. Entonces, enfrentémosle y digámosle, usted a mí no me va a seguir manipulando, usted a mí no me va a seguir controlando y no me va a seguir avergonzando delante de todo el mundo que porque yo tuve una relación con una persona cuando tú has sido infierta toda la vida y que además me pegaste una enfermedad de transmisión sexual, como dice ella aquí, muy, muy grave. Cuando él se da cuenta que ya no tiene control sobre ti, es muy posible que las cosas cambien. Esto de que no le gusta que ella utilice cierta ropa, ¿qué es eso? Eso es un maltrato, eso es control, el control es maltrato. Tú sigues adelante poniéndote la camisa que te dé la gana, los chiles que te dé la gana, ropa que te dé la gana, porque si tú sigues haciendo lo que él dice, esto no va para ningún lado. Es más, olvídate de lo que te dije ahora de que le digas, mire, usted no me va a seguir manipulando. No, no le digas nada. Tú con tu actitud se lo vas a decir todo. Tú te pones la ropa que quieres, tú haces lo que quieres, tú te pones el pantalón que quieres, sin pelearle, que él se dé cuenta que no ejerce ningún tipo de control sobre ti. Nada, absolutamente. Yanira Ansus, gracias, mi amor. Desde Andalucía a España, qué rico. Que salga corriendo, efectivamente, pero no así como que salga corriendo y ya, no, voy para allá. Entonces, lo otro, lo de los niños, lo primero, uno no se queda en una relación por los hijos, al contrario, los hijos son la principal razón para irse de una relación donde hay abuso, donde hay violencia, y en esta relación hay violencia por parte de él. Entonces, a los hijos hay que liberarlos y sacarlos de aquí, porque entre otras cosas, cuando digo liberarlos, es muy grave para la seguridad emocional de uno, como hijo, como hija, que el día de mañana en la cabeza le queda, yo me quedé con tu papá toda la vida por ti, por ustedes. Ah, ¿me vas a dar a mí ese peso como hija? No, los hijos no merecen, no tienen por qué tener ese peso. De una decisión que se toma en pareja como personas adultas que son, asúmalas. Pero cuando tú le dices a alguien que te quedas por tus hijos, para un niño es muy difícil superar eso. Y a propósito de eso, revisa qué es lo que hace que tú te quedes con esa persona y que permitas tanto maltrato, porque si te fuiste de tu casa tan jovencita, asumo quizás que en tu casa tampoco había apoyo, protección, y todo lo que los seres humanos obviamente necesitamos recibir de un papá de una mamá o de quien nos esté criando, porque es que yo sigo creyendo que la gente, en medio de tanta ignorancia que tenemos, yo también me sumo a esa ignorancia, creemos que ser padres responsables es dar comida, techo, ropa, educación. No, 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 eso es lo básico. Pues claro, si usted trae un hijo al mundo, pues más le vale que usted tenga para darle comida, un techo, ropa y baile. No, la seguridad emocional, el amor, el respeto, los cuidados, es que con eso nadie cuenta. Es como cuando a la gente le hablan de un bebé, ay, es que un bebé con hojita tan divina y esto es lo más bello del mundo y esta es la experiencia más maravillosa. Sí, será muy bonita y muy maravillosa, pero muestren la cara B también, pero también hablen del trasnocho, de los pañales cagados, del niñito que no para de llorar, de las enfermedades, de las vacunas, de la falta de libertad, de no poder salir a una vaina, de no poder estudiar, de no poder trabajar, de no poder dormir, de no tener una compañía muchas veces cuando se toman decisiones de tener hijos con ciertos mamarrachoides que no cumplen con sus obligaciones y entonces le dejan toda la labor a la mujer. Y hablemos de lo que sería lo normal. Vamos a hablar de cosas bonitas. Vámonos para una parte hermosa de la historia. Papá que sí se hace responsable como tiene que ser y entre los dos están cuidando al muchachito porque tiene que ser así. Y entonces cada uno asume una responsabilidad o se turnan. Yo me levanto a tal hora, tú te levantas a tal hora. Mire, por mucho, por mucho que usted se levante a una hora y el otro se levante a otra hora, hay que a la mujer es a la que le toca poner esa teta, el dolor tan horrible porque lo sé, porque bueno, no lo sé por mí, porque tengo amigas y gente que obviamente que han dado a luz y que me dicen esto es horrible, esto es muy duro. Y aunque mi marido también obviamente cumple con su parte y tal, a mí es a la que me toca o levantarme a dar de pecho o me toca, como se dice popularmente, repito porque así lo he escuchado, como que ordeñarse pues para poder guardar la leche luego. Es decir, que por mucho que la labor sea entre los dos, a ella, siempre a la mujer es la que le toca más duro. Entonces, a lo que iba, que ahí medio me desvíe un poquito, mucho, porque no hablan también de la parte difícil, porque nos meten ese cuento de, ay, esta es la cosa más divina del mundo. Bueno, será la cosa más divina del mundo para usted. Es como si yo le dijera, vea, vaya para tal restaurante, perdónenme que hay una diferencia lógicamente, vaya para ese restaurante, que sea el mejor restaurante del mundo, para usted, porque a usted ese restaurante le pareció divina y le pareció de ataque la comida, pero de pronto a mí no. Entonces, a mí me parece también una falta de responsabilidad, de respeto, de muchas cosas, cuando la gente dice, es que tener un hijo es la cosa más maravillosa del mundo. No, perdónenme, para usted. Yo lo dije en un video un día y me machacaron, no importa el respeto, pero para mí la cosa más maravillosa del mundo es poder dormir hasta que me dé la gana y levantarme temprano porque quiero, pero no porque me toca. Eso para mí es de ataque. La libertad para mí es la cosa más maravillosa del mundo. Poder irme de viaje y no tener que andar con un montón de cosas encima porque tengo un niño o una niña es la cosa más maravillosa del mundo. Poder tomar decisiones de irme de viaje, de leer, de dormirme una siesta, de cocinar, de no tener que estar con compromisos de nada es la cosa más maravillosa del mundo para mí. Para mí, entonces no todo el mundo tiene por qué ser mamá, ni todo el mundo tiene por qué pensar que ser mamá es la cosa más maravillosa del mundo, pero a la gente le ofende eso y yo no termino de entender por qué. Entonces, dicho todo esto, cuando la gente le muestra la cara B, sería interesante también ver las cosas buenas, las cosas malas y punto. Y esas cosas que no tienen que ver ni con la levantada, ni con dar tetas, ni con nada, son las cosas básicas cuando usted va a tener un compromiso que usted decidió, porque casi siempre, bueno, yo estoy hablando, por supuesto, de la gente que decidió tener hijos, porque hay gente que lamentablemente no lo ha decidido, niñitas que las han violado, muy, muy jovencitas, el papá, el padrastro, el tío o cualquiera que esté por ahí y las obligan a tener el muchachito. Es otra cosa muy diferente, pero cuando usted toma la decisión, bueno, hay que asumirla, pero luego no anden por la vida diciéndole a los hijos, es que yo por usted, es que yo me quedé, deja por usted, es que yo dejé de estudiar por usted, es que yo me sacrifico, que sacrifico ni que nada, no se sacrifiquen, hagan las cosas, o sea, para mí como hija, nunca lo he vivido, mamá nunca, jamás, nunca me ha dicho esto de, yo por usted dejé de hacer, esto es, o sea, esto es una manera también de maltrato a un hijo, a una hija, decirle, yo por usted me quedé al lado de su papá, no mi amor, por mí, ¿cómo que por mí? Usted se quedó porque quiso. Yo creo que sería interesante, importante, necesario, que nos hablaran de todo esto. Entonces, esas son unas cosas básicas, educación, comida, no sé qué, pero Dios mío, el cuidado, entonces la gente cree que como ya dio comida, y ya pagó el colegio, y ya, que eso pasa, especialmente con los señores hombres, perdónenme que lo diga, no, yo, yo le doy tanta plata al mes, así, y quién se levanta todos los días, porque es que usted manda la plata para el colegio, ¿cierto? Porque usted es un señor hombre, muy responsable, muy buen papá, usted manda la plata para el colegio. Ah, pero quién se levanta todos los días a atender al muchachito, a la muchachita para ir para el colegio, y quién es la que se sienta a hacer tareas con el muchachito, la muchachita, y quién le cocina todos los días, y quién tiene que, todo, la fiebre, las cosas lindas, las cosas malas, pero, oye, tener un hijo es cosa seria. Ah, no, pero estos señores creen que mandando la plata, ya con eso están cumpliendo. Pues no, no, y creo que ahí tiene mucho, por supuesto, que ver la crianza que se les ha dado, y también nuestro comportamiento machista, por la manera como nos han criado, de pensar que es que a nosotras nos corresponde. Ah, es que mamá es mamá, es que así son los hombres, es que los hijos son de las mamás, como que los hijos son de las mamás, no, los hijos son de los dos, de los dos que decidieron, que decidieron tener ese hijo. Pero como vamos por la vida repitiendo esas frases tan dañinas, entonces los hombres se acostumbraron, casi todos, a que si mamá es mamá y la mamá es la que tiene la obligación, pues no. Entonces, obligaciones, responsabilidades. Los hijos son una excusa, pero no son una razón para quedarse en una relación. Y esto me lleva a lo siguiente, y con esto creo que sí ya voy a terminar. Gracias por compartir. Ese señor tiene una obligación, y lo voy a repetir siempre, aunque se cansen, yo no me canso de decirlo. Dice ella, es que además tengo dos hijos, es que también son de él. Te hay que buscar, insisto, ayuda, no solamente psicológica, sino una orientación legal, porque ese señor tiene una obligación con esos hijos. Cuando ustedes dicen, no, yo no me voy porque económicamente no me da, no, a usted no le da, pero a él le tiene que dar. Son dos hijos, sí, de él también. Es que yo estudio, qué bueno, y sigue estudiando, y sigue trabajando, y prepárate, no renuncies a tus sueños, y a tus inquietudes, y a lo que a ti te corresponde, porque el señor no es el responsable de lo que a él le corresponde. Pero si tú no empiezas a buscar ese tipo de orientación psicológica ilegal, entonces no vas a poder dar siguientes pasos, y por ahí hay que empezar. Pero este temita de que la infidelidad femenina siempre es más grave que la masculina, miren, hasta aquí estoy ya. Cuando tú cuentas aquí, todo el mundo me trató como la peor mujer del mundo, exactamente lo que pasa por aquí también, por aquí, por aquí, sí, mucha gente empezó a opinar que es una mala mujer, que es sinvergüenza, y dónde se queda lo de él. Entonces, desmontemos, desmontemos. ¿Vale la pena? Ojalá. Yo solamente opino. Tú me dices que estás buscando ayuda. Esta es la única ayuda que yo puedo brindarte. Darte una opinión, desearte lo mejor, y esperar que tomes muchas fuerzas, y que poco a poco, no te vuelvas loca, queriendo hacer todo, de trancaso, porque ahí vienen las frustraciones y las amenazas de, te voy a dejar y me voy a ir. No amenaces. Organiza tu vida poco a poco, pequeños pasos, pequeños pasos por el bienestar tuyo, y por supuesto el bienestar de tus hijos. Y esto lo digo en mi libro, Inspírate en ti, más te conoces, más te quieres. Yo en este libro lo que hablo es acerca de ser tú, tu inspiración, ser tu musa. Nos falta mucho ser nuestras musas. Estamos buscando inspiración en todas partes. Miren que ella dijo aquí, y el libro está ahí disponible en el primer comentario, ahí está el enlace, que hoy el libro tiene un 50% de descuento y cuatro regalos. Ella dijo, me enredé, bueno, no dijo me enredé, dijo que se involucró sentimentalmente con este señor que conoció, porque es que él me respetaba y me trataba bien. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos quien llegue a tratarnos bien y a respetarnos, porque nosotras no nos tratamos bien. Y al no tratarnos bien, no nos respetamos. O no nos respetamos cuando no nos tratamos bien. La misma cosa, eso va todo de la mano. Entonces, cuando tú aprendes a valorarte, a conocerte, a respetarte, a admirarte, a través del conocimiento, tú te admiras. Si tú no te admiras, es porque no te conoces. Desde el momento en que tú te conozcas, tú empiezas a admirarte. Y esto lo hablo en este libro, Inspírate en ti, más te conoces, más te quieres. Ahí está. Y por eso nació la idea del libro, con una gran amiga con la que trabajé mucho este libro, bellísimo, porque pensamos y nos sentamos muchas veces y después de hacer mucha terapia y hablar con muchos terapeutas, ¿por qué no nos queremos? Porque no nos conocemos. Porque estamos esperando que otra persona nos quiera, nos valore, nos trate bien y nosotras, ¿qué? Cuando yo me trato bien, cuando yo me amo, créanme, a mí me importa un pepino si llega un tipo, es que, ay, es que él me trataba bien, es que eso es lo normal. Pero no lo vemos normal, porque como nosotras no nos tratamos bien, pues claro, vemos como si fuera algo para tirar cohetes, como dicen aquí en España, como si fuera algo extraordinario y no es extraordinario, debería ser ordinario, debería ser normal, lógico, ah, me trato bien, pues claro, es que yo me lo merezco. En este libro yo te doy herramientas, herramientas para trabajar en ti, para el autoconocimiento y para quererte, para darte cariño, pero una de las cosas, esta que le acabo de decir ahora a ella, es cómo planear la salida de ese sitio donde tú no eres feliz y no hablo solamente a nivel emocional, sentimiento, bueno, emocional sí, porque el trabajo, por ejemplo, también es un tema emocional, pero yo digo sentimental, de pareja, no, tú no estás contenta en un trabajo, tú no estás contenta en una relación con un amigo, con la familia, con, porque uno de la familia también se puede separar, a ver María, créanme que sí, con una pareja, entonces, no salgas a la loca, no salgas por ahí, me voy ya, porque si, no, te doy ahí las pautas, las herramientas, cómo hacer, paso por paso, paso por paso, y al final te digo, cuando estés lista, vuela, y esos pasos, los tienes en este libro, y yo te invito hoy, a que aproveches ese 50%, porque eso es una inversión para ti, tú gastas, y gastas, y gastas, energía, tiempo, lágrimas, todo, en esa persona, o en esas personas, que a la hora de la verdad, se van a ir, porque todo el mundo se va, tú no, tú te quedas, y a donde vas, te llevas, como me dijo mi psicólogo, Fabio Trujillo, el día que me quise ir a España, tú te llevas, tú a donde vas, te llevas, esa es la única persona en la vida, que no te va a fallar, tú, tú, porque eres tú, eres parte de ti, quién más, quién mejor que tú, pero cuando tú hablas de tus hijos, de cualquier persona, que tú creas amar mucho, todo el mundo se va, y es lo normal, no lo digo en términos negativos, es que todo el mundo se tiene que ir, porque es la vida, las relaciones no son eternas, la gente se va, porque lo decide, la gente va, porque se muere, tú, te llevas, a donde vayas, y por eso, este libro, hoy te lo recomiendo muchísimo, ahí está, en el primer comentario, el enlace, con otros cuatro regalos, que vas a descubrir, cuando vayas al enlace, de herramientas paularsila.com, Marlene, gracias por escribir, Sol, gracias por escribir, Irma, gracias por conectarte, igual a Laura, Imelda, gracias también por conectarte, Rocío Reyes, muchas gracias, ahí está Pedro Martinoli, que está viendo también este, en vivo, Leti Díaz, muchísimas gracias, Xiaomi Díaz, y vamos a hacer algo, vamos a mencionar a esa amiga, que está pasando por una situación parecida, vamos a mandarle este video, vamos a compartir esto en nuestras redes, es nuestra manera también, de regalarle amor, a esa amiga, a la que tanto queremos, mira, esto te puede servir, la historia de esta persona, que está pidiendo una orientación, que eso también lo hablo en el libro, hay que buscar ayuda, hay que buscar ayuda, hay que hablar, hay que decir, yo no puedo con esto, yo sola no puedo con esto, yo necesito, ¿qué necesitas? Esto, 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 pero no, ¿qué necesitas? Ah, eso es como cuando la gente ya me voy, y ¿qué? ¿qué quiere comer? Ah, cualquier cosa, pero cualquier cosa es qué, lo que sea, ¿quiere pollito? Ah, bueno, pollo, ¿y cómo lo quiere? Como sea, no, no, y estoy poniendo un ejemplo tonto, frívolo, de una comida, pero por ahí se empieza, ¿qué quieres comer? Pollo, ¿y cómo quieres el pollo? Frito, ¿y con qué lo quieres? Con vegetales, pero vivimos, pero eso es una manera, primero, de pereza mental, de querer complacer al otro, de no querer molestar a nadie, de querer que nos resuelvan la vida, no, un pollo, como me lo quiera dar, ¿qué es eso? No, yo me quiero comer hoy un pollo asado, con verduras, y unas patatitas, ya está, piensa dos segundos, y di, ¿qué es lo que quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Qué necesito? Y lo digo, y lo pido, pero no podemos ser molinitos, diría, ay, no lo que quieras, Dios me lleve, me traiga, lo que quieras hacer conmigo, no, pues, no, 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 decidamos, tomemos decisiones, juguemos, empecemos a hacerlo como de juego, en el espejo, dilo en el espejo, háblate en el espejo, como si fuera esa persona a la que le quieres decir algo, mire fulanito, mire fulanita, guáquete, 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 grábate, en el teléfono, sin agresividad, sin malas palabras, no hace falta, o de pronto sí, guá, 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 y cuando ya salga toda esa parte horrible, uff, es como soltar, 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 y entonces luego vas a estar liviana para decirlo de una buena manera, pero no dejemos que los demás decían por nosotros, muchas gracias por conectarte y gracias por seguir dándole clic 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 a ese enlace donde está ese libro, inspírate en ti, más te conoces, más te quieres, más te quieres en herramientas paularsila.com, saludos Mari desde Puebla, pero yo no soy doctora, no doctora nada, Paula, soy Paula, Paula, Paula Arcila, quítenme esa doctora de ahí que yo no tengo estudios de doctorado en nada, y nunca he dicho lo contrario, pero doctora nada, nada de doctora, ojalá, pero no, no me dio la vida, no me dio el tiempo, ni las ganas para estudiar, Amparo García, siguen desfilando como las reinas de sus vidas que son y no permitan que nunca nadie les quite su corona, chau, chau. Chau.